saludos cordiales hermanos esotéricos yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad esoterismo y gnosis personal mire este vídeo de principio a fin para mayor comprensión suscríbase a este canal para más vídeos así en esta oportunidad quería hablar sobre el señor fanes mensajero del 1 bendita sea la religión helqueriana y todas las glorias y alabanzas sean dadas ágel que era dios que es amor inmanente y realidad trascendente fuente original dios padre madre universal bendito sea también el cristo interno individual flama triple del corazón y chispa divina individual que conecta al alma con el elión el dios altísimo y bendita sean las tres manifestaciones principales de el elión que son ya de dios el padre el señor fanes el hijo y la señora sofía la madre y espíritu santo mantra de síntesis espiritual om nosotros somos hondas en el océano de la presencia de dios padre madre universal mantra a llave dios om alabanza a llave dios padre hijo y espíritu santo mantra alabado jelquerá y fanes alabado jelquerá alabado jelquerá 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 alabado 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 fanes alabado fanes fanes alabado alabado bien empezamos en esta oportunidad quería hablar sobre los fans mensajero del dios 1 bueno aquí tenemos una linda imagen del dios orfico fanes dios dios jelqueriano fanes en la doctrina órfica fanes nació del viento y de la noche y la noche de alas negras una diosa primordial surgida del caos puso un huevo en medio de la oscuridad y de ese huevo nació fanes irradiando rayos de luz y de fuego y con la mitad superior del huevo cósmico creó el cielo y con la mitad inferior del huevo cósmico creó la tierra pero el cielo era el urano dios del cielo y la tierra era la diosa de la tierra y de estos dos dioses luego nacerían todas las generaciones de titanes y dioses que vendrían después pero aunque fanes es hijo de la noche su nombre significa aquel que brilla que se manifiesta y que trae la luz también se le dice fanes a afanes que significa aquel que brilla que se manifiesta y que trae la luz se le dice también protojonos que significa primer nacido él es un dios primordial de la creación anterior a los titanes y anterior a los olímpicos en la antigua religión griega él es eros primigenio no eros hijo de afrodita no cupido hijo de venus sino que eros primigenio el amor primordial que del cual surge la creación es decir en mi sistema en la doctrina que el que era no crea en forma directa sino que lo hace a través del logos y el luego de nuestro universo no actúa solo actúa junto al padre ya ve y junto a la neuma que es sofía es decir en la religión que el que era dios emanan sus tres aspectos personales ya ve dios el padre sofía la hija madre y fanes el hijo ya ve es el padre sofía es el espíritu santo y fans es el hijo y como entra jesús en todo esto bueno es una chispa de luz del divino fanes es una chispa de luz del logos que descendió a la tierra para traer el mensaje de la gnosis eterna de dios abraxas y abraxas no es otro que el elión el padre madre mente tenemos que considerar los siete principios herméticos en la creación conservación y destrucción del universo brahma vishnu y shiva también existen pero son emanaciones del logos en la doctrina helteriana el logos cósmico es lord fanes segundo cósmico y de él emanan los 24 ancianos y fanes representa para nuestro universo adiós es decir fanes tiene la cualidad de reflejar al padre pero él es el único que tiene esa cualidad jesús de nazaret también tiene esa cualidad y metatron el jefe de los serafines también tiene esa cualidad justamente serafines querubines tronos principados dominios potestades arcángeles virtudes y ángeles todos emanan del logos de nuestro universo que es lord fanes fanes es el mensajero del dios uno fanes tiene un foco de su luz como la llama triple de nuestro corazón azul del padre amarillo del hijo y rosa del espíritu santo fanes es el cristo interno que es poder de dios sabiduría de dios y amor de dios fanes es el mensajero del dios uno y todos los que conectan con la fuente original lo sepan o no están en conexión con la fuente original y también por lo tanto con fanes y con sofía es decir con el logos de nuestro universo y con la neuma de nuestro universo y el teos de nuestro universo es llave yo a veces pienso que fanes es como una triada donde su aspecto como padre es llave su aspecto como madre es sofía y su aspecto como hijo es fanes propiamente dicho es decir es un solo ser que se manifiesta como tres entidades distintas y este ser único en realidad sería una manifestación de ejercer a dios en definitiva ya de fanes y sofía son tres aspectos distintos del logos y el logos emana de dios padre madre universal del padre madre mente los pitagóricos utilizaban un símbolo muy importante que es el pentagrama el pentagrama dentro de un círculo es decir la estrella de cinco puntos dentro de una circunferencia que matemáticamente representa a los números irracionales es decir aquellos números que no pueden ser representados por medio de fracciones las raíces cuadradas básicamente raíces cuadradas medio complicadas con infinitos números decimales no periódicos eso es lo que representa el pentáculo pero esotéricamente espiritualmente no sabemos lo que representa también podría ser que represente las notas musicales aunque son siete pero se escriben en música se escriben sobre cinco rayas horizontales también puede tener no solamente con los números sino que también puede tener que ver con con la música pero tiene que ver con entidades espirituales específicas en la doctrina que quería en el pentagrama representa cinco entidades específicas el padre madre mente el verbo el ungido interno el ángel del señor y el espíritu santo pero eso es en la doctrina gelteriana los pitagóricos no sabemos el nombre que le daban al quinteto divino y tampoco sabemos si conocían un quinteto divino en el gnosticismo si hay un quinteto divino en el símbolo de abraxas o en el sello de abraxas vemos una cabeza de gallo una mano con un látigo una mano con un escudo y dos piernas con forma de serpiente y que representan esos cinco atributos de abraxas a las cinco emanaciones de abraxas que son nos el intelecto representado por la cabeza de gallo dinamis la fuerza representada por el brazo que tiene un látigo una de las piernas representa fronesis la prudencia la otra sofía la sabiduría y el brazo izquierdo con el escudo representa a logos la palabra en la religión budista tenemos a los cinco dyanibudas que son emanaciones de Pajradara o sea si abraxas representa a Dios Padre Madre Universal entonces Pajradara representa a Dios Padre Madre Universal y los cinco eones de abraxas también podrían representar a los cinco dyanibudas emanados de abraxas o sea siempre hay un quinteto divino en todas las religiones de base esotérica como el budismo tibetano esotérico y la propia religión gnóstica esotérica y en la doctrina helqueriana también pasa lo que pasa es que el verbo, el ungido interno y el ángel del Señor en la doctrina helqueriana son tres aspectos distintos de Dios Hijo fanes y una chispa de su luz encarnó en la tierra como Jesús de Nazaret pero también hay que tomar en cuenta a otros avataras no avataras del logos propiamente dicho sino que avataras de Vishnu por ejemplo Krishna es un avatar de Vishnu posiblemente Buda también es un avatar de Vishnu entonces no solamente ha descendido la divinidad en su forma como el logos también como algunos de los 24 ancianos cósmicos algunos creen que Shankaracharya es un avatar de Shiva que es uno de los 24 ancianos en la religión helqueriana no estoy mezclando religiones, estoy hablando de una sola religión de la religión helqueriana, la mía la revelación que yo recibí de mi Cristo interno la doctrina helqueriana surge de una mezcla de religiones pero no practico una mezcla de religiones contradictorias entre sí practico un solo dogma y una sola verdad la doctrina helqueriana resumida en mi libro la doctrina helqueriana resumida link en la caja de descripción de este video si les interesa mi sistema personal porque pueden ser espirituales sin ser helquerianos también y como yo siempre digo el helqueraismo nace y muere conmigo la espiritualidad en cambio es eterna el helqueraismo es solamente una forma posible de adaptar la espiritualidad a mi forma de ser pero ustedes tienen que aprender espiritualidad adaptándola a su propia forma de ser pero yo en mi canal me gusta darle ese toque helqueriano a todo lo que digo desde el video número 1 hasta ahora que ya estoy acercándome a 2100 todos mis videos son de doctrina helqueriana todos mis videos son de doctrina helqueriana hace unos años alguien me decía necesitamos que seas el profeta de Lucifer Lucifer existe en la doctrina helqueriana Lucifer es una entidad que está incluso por encima del logos cósmico y por debajo del logos hiper cósmico realmente Lucifer primordial es una entidad muy importante se podría decir que Lucifer es un aspecto de Fanes y que Fanes es un aspecto de Lucifer o que Lucifer también podría ser un nombre de Fanes pero lo más propio sería dirigirnos directamente a Fanes Fanes es la luz de nuestro Cristo interno Fanes es nuestro Cristo interno individual y también es el Cristo interno universal para este cosmos, para este universo es más, Fanes es el logos hiper cósmico en realidad su manifestación como Fanes segundo cósmico proviene de Fanes segundo hiper cósmico que a su vez proviene de Fanes primero que es el logos propiamente dicho a nivel multiversal Fanes es importante Fanes es incluso más importante que Lucifer Lucifer sería solamente un aspecto de Fanes uno de los nombres de Fanes pero Fanes es más importante para mí Fanes es el principal mensajero del Dios uno no el único, pero el principal y cuál es el mensaje del Dios uno en el fondo todo es uno y todo es Dios esa es la esencia del mensaje que yo canalicé de Lord Fanes pero que también todos los seres de luz dicen lo mismo en realidad y los seres de oscuridad Leonardo nos dicen lo mismo y sí también, porque la verdad es una sola la verdad es que en el fondo todo es uno y todo es Dios cuando los seres de luz, de crepúsculo y de oscuridad nos dicen la verdad siempre nos dicen lo mismo no hay diferencias entre las enseñanzas de los distintos maestros la verdad es una sola la verdad es que en el fondo todo es uno y todo es Dios bueno, tenía que hablar un poquito sobre esto sobre Fanes como mensajero del Dios uno así que, bueno, vamos hablando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos paz a todos los seres y un saludo y un saludo y un saludo